Una chica vivirá una terrible pesadilla al ser secuestrada por su padre y encerrada debajo de su propia casa por 20 largos años. Hola, soy Silver y ahora te cuento la chica en el sótano. Oye, pero antes te invito a que te suscribas al canal. Si aún no lo has hecho, déjanos tus comentarios y tus likes. Ahora sí, empezamos. Conocemos a una familia conformada por Don, un padre dominante y manipulador. Su esposa Rini y sus dos hijas Amy y Sarah. Durante la cena, Sarah, quien tiene 17 años, decide levantarse y salir a una fiesta, ya que su madre le dio permiso. Pero su padre se opone a la salida y la castiga mandándola a su habitación. Entonces ella decide escaparse por la ventana y verse con su novio Christopher. Más tarde, los padres tocan su puerta y al no contestar, él abre su habitación sorprendiéndose al no encontrarla. Por otro lado, Sarah se divierte en la fiesta con sus amigos y su novio. Luego ellos se alejan y Chris bajo la luna le dedica una canción. Don se pasa la noche esperándola en la puerta de su casa hasta que por la mañana la ve llegar con su novio. Luego la regaña por desobedecer y le dice, estás en mi casa y son mis reglas. Sarah lo amenaza con marcharse para no verlo jamás. Más tarde, ella le cuenta a su hermana y a su madre que apenas cumple 18 años, se irá y viajará por todo el mundo. Sin percatarse que su padre se encontraba fuera de la habitación escuchando los planes que ella tenía. Enojado, baja el sótano y piensa qué hacer para evitarlo. Entonces se le ocurre algo. Empuja un estante descubriendo detrás una puerta secreta que lleva hacia un cuarto oscuro. Tres meses después, vemos a la chica conversar por teléfono con su novio. Su madre le avisa que saldrá de compras. También le comenta que su esposo pasa mucho tiempo en el sótano. Y ella no baja porque le dice que hay ratas. Después la doña se despide de ambos. A los pocos minutos, Don le pide a Sarah que lo ayude con algo. Entonces bajan al sótano cargando una caja. Sarah mira extrañamente cómo su padre ingresa por una puerta secreta. Él comenta que el dueño anterior construyó un refugio antibombas. Llegan hasta un cuarto y el hombre la deja encerrada. Comenzando así su pesadilla. Por más que golpea la puerta y grita, nadie la escuchará. Ya que ese lugar está insonorizado. Intenta averiguar la contraseña. Pero al tercer intento, se corta la energía eléctrica. La caja que llevaron contiene su ropa y una linterna. Más tarde su madre y hermana están preocupadas porque no aparece. Al cuarto día, Don baja al refugio y Sarah se esconde para intentar escapar. Pero la otra puerta también tiene clave. El padre la regresa al cuarto. Mencionándole que cambia la contraseña todos los días. No vale la pena que lo intente. Ya que lo único que ocasiona es que se corte la energía y también el sistema de ventilación. Además que si quiere obtener cosas y privilegios, tendrá que ganárselos. Luego es abofeteada y abusada por su padre. Antes de irse, el maldito hijo de fruta la ve desde la ventana. Arriba la familia preocupada decidió llamar a la policía. El padre actúa de manera normal y le comenta al oficial que en varias ocasiones Sarah se había escapado. Además tenía planes de irse de casa. Es el día 7 y Sarah se desespera. Logrando calmarse recordando los momentos que vivió junto a su novio. Él conseguiría un casco rosado para ella y ambos viajarían a todas partes. En ese momento Chris llega a casa de Sarah con su regalo y se encuentra con el padre. Ahí le da la mala noticia de que su hija se fugó con un tal Steve. Un amigo que tiene hace años. El chaval decepcionado se aleja de la casa. En el día 21, Don baja al refugio y le entrega una torta por su cumpleaños 18. Además le regala un vestido rojo ordenando que se lo ponga. Aparte ya no quiere que lo llame papá, sino Don. En el día 38, Sarah nota que las tapas de lata son filosas. Ese día el viejo baja y ella lo espera con su vestido y un arma improvisada. Intenta atacarlo pero el maldito la detiene golpeándola y abusando de ella. Ha pasado casi un año y podemos ver a Sarah embarazada y a punto de dar a luz. En ese lugar frío nace su pequeña hija a la que llama Marie. Y Don llevará una doble vida manteniendo a la familia que tiene abajo. Al sacar las cosas que le trajo, ella encuentra un cuchillo. Pero está resignada a ya no intentar escapar. Después de cuatro años sin noticias, su madre aún sufre por la desaparición de su hija. Por otra parte, podemos ver a la protagonista en su segundo embarazo. La pequeña niña le muestra a su padre un dibujo que hizo. Sarah le comenta que pronto serán tres ahí abajo y que podría ser el momento de salir. Pero Don se encabrona y se va. Al subir, Amy lo felicita por su ascenso en el trabajo. Y como le aumentarán el sueldo, su esposa cree que pueden contratar un detective privado. Pero él no quiere gastar más en la búsqueda y se vuelve a enojar. En Navidad, Don les da un televisor. La pequeña Marie no sabe para qué sirve ese aparato. Y su madre le comenta que eso será su ventana al exterior. Alegrándose ambas con el obsequio. Gradualmente pudieron tener acceso a más cosas. Luego de haber pasado siete años estando en el sótano, podemos ver a su segundo hijo jugando y a la niña muy enferma. El infeliz le entrega unas medicinas, aunque Sarah quiere llevarla con un médico. El viejo se niega diciéndole que lo resuelva a ella. Cuando su hija está mejor, le pide que le cuente una historia. Entonces ella le relata sobre una princesa que se había enamorado de un apuesto príncipe llamado Christopher. Y que un día su malvado padre se enojó cortándole las alas y encerrándola en una cueva subterránea. La princesa estaba muy sola, pero un día llegó su hada madrina llevándole una niña. Y luego de dos años le llevó un pequeño niño. El buen príncipe aún está en su búsqueda. Y a veces canta una canción para que la princesa la escuche. Chris regresa a casa de Sarah y se encuentra con Amy. Él quiere saber cómo se encuentra su hermana. Ya que su padre le contó que se había fugado con un tal Steve. Luego de platicar un rato y desmentir eso, Amy le comenta que sospecha que su padre tuvo algo que ver con su desaparición. Abajo la pequeña le pide salir al exterior. Quiere ir al parque y al zoológico como otros niños. Pero Sarah, quien está en su tercer embarazo, le explica que no puede ser posible. Sin embargo, los tres se divierten imaginando que visitan la jungla. Arriba le reclaman a Don por mentirle a Chris. Y después de una fuerte discusión, Amy ve que su padre dejó sus llaves. Entonces baja al sótano intentando averiguar qué oculta ahí. Pero Don la asusta botándola del lugar. Sarah da a luz a su tercer hijo y luego del nacimiento le pide a Don que lleve al bebé arriba. Ya que abajo no tienen espacio para un niño más. Una mañana el bebé aparece afuera de la casa con una nota de Sarah. Pidiéndole a su madre que cuide de Tomás hasta que ella regrese. Ya que no tiene tiempo ni dinero para un bebé. Sin embargo, cuando la doña lo levanta, cae otra nota oculta y Don la recoge. En ella la chica pedía ayuda desde el sótano. El viejo encabronado baja para enseñarle lo que encontró. Y nuevamente abusará de ella. Años después, los hijos son ya unos adolescentes. Marie se maquilla y su padre le dice que se ve muy hermosa. Sarah al notar sus intenciones le pide que no le haga daño. Por la noche Marie se siente desesperada por lo encerrada que está sin conocer a nadie. Y su madre le promete que la sacará de ahí. Son 17 años desde el encierro y ven una luz de esperanza. Notan caer unas gotas que se filtran de la lluvia. Y con una cuchara, Sarah comienza a cavar un agujero. Así por la noche logra alumbrar con la linterna hacia el exterior. Un vecino al darse cuenta toca la puerta de la casa para avisar. Pero por mala suerte quien sale es Don. Furioso el viejo baja y la golpea salvajemente. Haciendo que ella dé a luz a su bebé muerto. Y el tipo termina enterrándolo en el patio de su casa. Han pasado 18 años y Don baja con su familia subterránea. Sus hijos le preguntan cuándo saldrán al exterior. Él responde que todo dependerá de lo bien que se comporte su madre. Más tarde ellos la culpan de su situación. Ella pierde el control y se desespera. Rompiendo lo que encuentra y tirándose al suelo frustrada. Luego de disculparse, Sarah cree que es momento de que sepan la verdad. La historia que les contaba sobre la princesa encerrada por su padre. Pues se trata de ella. No congeniaba con él. Y cuando se enteró que tenía novio y planeaba escapar al cumplir 18. Decidió encerrarla. Revelándoles que Don es su padre. Y a la vez padre de ellos. Marie no lo soporta y tiene un ataque de asma. Su madre intenta calmarlos diciéndoles que los quiere. Y que toda la culpa solo es del viejo. Es el año 19. Don baja con poca comida y Sarah le reclama porque ya no es suficiente. Michael también está harto y enfrenta a su padre. Después el viejo es despedido de la chamba. Y la doña discute con él porque quiere saber dónde se va todo el dinero. Pero los problemas aumentan cuando recibe una notificación de embargo de su casa. Así que lo único que se le ocurre es acabar con la vida de los de abajo contaminando el aire con el humo del auto. Afortunadamente Tomás apareció interrumpiendo su plan. Han pasado 20 años y un día Marie sufre un ataque de asma. Sarah desesperada le pide a Don que por favor lleve a su hija al hospital porque se está muriendo. Ella promete que no contará nada y él accede dejando a Michael encerrado. Al llegar al hospital Marie dejó de respirar y luego de una tensa escena pudieron salvarla. Minutos después la doctora le comenta que no han podido encontrar información sobre su hija. Luego mientras él está distraído ella derrama un vaso de agua sobre la hoja. Y Don sale a buscar otra ficha advirtiéndole que no se mueva de ese lugar. Pero es la única oportunidad que ella tiene y aprovecha ese momento para ir tras de la doctora. Aunque antes de llegar Don se da cuenta y la sigue. Sin embargo Sarah logra pedir ayuda. El viejo desgraciado trata de marcharse pero es detenido por un oficial. Cuando Marie despierta su madre le cuenta que acabó su pesadilla y ahora por fin son libres. Se llevan arrestado al viejo maldito y desde el sótano logran rescatar a Michael. Tiempo después ahora viven en una bonita casa de campo y un día Chris llega en su motocicleta. Estando solos él lamenta dejar de buscarla y Sarah le cuenta que pensó en él durante esos 20 años. Entonces Chris le da el obsequio que alguna vez le prometió. En la última escena ellos se van felices de paseo en la moto. Ahora la historia real es aún más cruda. La chica estuvo encerrada durante 24 años y desde antes ya era abusada por su progenitor. Además dio a luz a 7 hijos de los cuales 3 vivieron en el sótano. Uno murió al poco tiempo de nacer y los demás vivieron arriba. Argumentando al padre que su hija los había dejado para cuidarlos. El desgraciado enfermo aún vive y cumple cadena perpetua. Déjame en los comentarios que resumen quieres ver, los estaré leyendo. Si te ha gustado no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales, te las dejo en la descripción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!